PITARTEL 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 Subo , subo cuando me dijeron que no puedo En la cuenta del banco 6 millones de banqueros Ya me encuentro pegado y tu en la office viendo feo Primero deja eso arriesgate ya luego vemos Sal de la caja si este tiene prisionero Ser un empleado te dejará solo cero No me critiques si tu vida te des cuentos Viver al máximo y así se llega al cielo El cielo envida y el diablo atrás que te llevará Vive al máximo, salté para disfrutar Deja las quejas y mejor ponte tú a pensar Sentarse en trono o ver la muerte aquí llegar ¡Suscríbete al canal!